contigo hola que pasa hermosos, hermosas, hermosas que tal, como estáis, bienvenidos, bienvenidas tengo sueño, paso un día y voy a decir un mal día no paso un mal día, paso un día demasiado estresado porque esta mañana he ido a pasar la ITV del coche coche nuevo de 4 años que en 4 años no me ha soltado nunca bueno, casi nunca para no mentir no se me ha encendido un puto piloto vale, ningún chivato así os subís el señor al coche hacerme la ITV se ha sentado y se me ha saltado un chivato menos mal que hemos parado el coche y lo hemos vuelto a arrancar y se ha ido menos mal porque él me decía que era chivato de freno del sistema de freno y yo le he dicho pues ha pasado la prueba de freno me ha hecho sirio pues entonces es que algo falla hola, tengo los gatos vomitando estoy... creo que ya lo he comentado algún día pero bueno, por cierto he estado mirando ya luego os sigo contando mi vida los DLCs de Metafor y es una putada y no os lo voy a engañar perdón es una putada que los hayan hecho así los DLCs porque... a ver, realmente no son caros los DLCs así en plan suelto son 5 euros pero es que solo te dan el uniforme del instituto ¿vale? persona 3 no, persona 1 persona 2 persona 3 persona 4 persona 5 perdón persona 5 música de combate y canción de combate o sea, eso que alguien me dijo que no me acuerdo quién era eh... instituto Joey este es el... 1 creo el 2 el 3 el 4 el 5 el 5 el 5 el instituto sui juijuin ¿vale? os voy a enseñar básicamente lo que es el DLC un segundito pasamos al monitor ¿lo veis? ¿vale? el DLC es básicamente el... la ropa de persona 5 de instituto que por cierto pedazo de spoiler con el personaje que acaba de aparecer creo que no tiene más una captura y aparte de eso tiene el... mayormente negativas no me extraña vale el set de uniforme de instituto sui juin que es el de persona 5 música de fondo de combate y canción de combate y esto viene un poquito a colación con lo que me dijeron de que la música en combate que la música en combate se repite como mucho como que es siempre la misma yo, a ver he visto análisis y todo eso nadie ha resaltado eso como punto negativo por tanto doy por hecho que quizá dependiendo de la... no la mazmorra el arco la situación la ciudad el bioma a lo mejor van a tener 4 o 5 canciones de... de combate pero es que me parece muy feo tío me parece muy feo de verdad por cierto ¿cuánto vale el conjunto? 35 pavos y trae no, no sé trae libro de arte digital que ya ha tocado los cojones pagar por eso banda sonora digital que creo que está colgada en Spotify y en Amazon por Adlus que no es nada así raro libro digital de los 35 años de historia de Adlus insisto digital las mejores bandas de los 35 años de historia de Adlus digital insisto digital y paquete de vestimenta y música de fondos de combate ¿qué estáis haciendo? me interesaría ver que tú cajas por cierto me interesaría verlo porque yo creo que en todo el día no os comí una y estoy hablando del pequeñajo que está un poco raro es que en todo el día creo que no me ha comido también es verdad que me he tirado toda la mañana afuera también os lo digo pero me he traído un montón que haya venido aquí y no he seguido directamente al comedero bueno pues eso 40 pavos 35 pavos gracias Adlus hacéis juegazos hacéis putos juegazos pero el tema de los DLCs os lo tenéis que hacer mirar por eso he pasado la ITV había quedado con una amiga para almorzar me has mandado la foto estoy con fiebre digo yo también pero por verte no estaba jodida sufre bastante de neumonía estaba bastante jodida pobre así que aprovechado me he ido a refinanciar el coche que yo pensaba que me pediría documentación me han dicho no y un bol he refinanciado el coche que se acababa el renting en 4 días pero en 4 días en serio en 4 semanas quiero decir o sea al principio la última cuota normal me venía en creo que me ha dicho el 13 de noviembre o algo así no el 13 de noviembre sí o sea está demasiado buena la señorita no a ver 2447 2447 2447 el manual simplemente pues no me ha dado tiempo de renovar el DNI que tenía cita a la 1 pero me han cogido antes me ha renovado las gafas que me llegan la semana que viene las gafas nuevas me he hecho unas gafas de sol por cierto media dioptría más de cerca tela tela lo que he perdido de vista estos dos últimos años me he hecho unas gafas de sol también graduadas que no he llevado nunca gafas de sol graduadas pero me he hecho un chico ponte las porque cataratas yo pare pues bueno como estábamos esto dirígete al canal subterráneo tenemos que hacerlo por cojones tenemos que seguir la historia de el señor este que era un perro conejo vale y se viene se viene más murrita por cierto una cosilla que yo no sabía y es que el arquetipo del mago ya me lo dijeron vale pero que el arquetipo del mago dentro de sus habilidades estaba esta en batalla se recuperan PMs cada vez que se aturce o se nota enemigo yo me pensaba que era solo el personaje pero es a todo el equipo o sea que como recuperación de PMs simplemente cambiamos al arquetipo de mago y siempre que no entremos en modo combate por turno porque sería muy pesado sino en el combate este ¿tienes ganas de jugar? si no en el combate este que se hace con enemigos inferiores cada vez que matas a un enemigo recuperas un punto de PM eso es mucho es una puta miseria pero ya es algo no sé si me entendéis vale pues teníamos que hablar es mazmorra es noche lo cual pues me va a venir bien porque no perdemos nada por cierto no voy a volver a mirar la guía la guía está de tiempo no voy a volver a mirarla me voy a dedicar a jugarlo y ya está hombre Morris apenas sospechábamos de ti niña demagrado yo creo que está cagando el gato creo creo que insisto creo que no me ha comido nada en todo el día eso significa que cualquier cosa que te ocurre es tu propia culpa si tienes algo que decir digalo a nuestros ojos incluso tú debes sentir el peso de lo que ha hecho lo que ha hecho es un ojo algo que se ve en la parte es un 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 No, 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 no. Bueno, a ver. No tanto. Ha cagado, eh. Claramente ha cagado. Podría ser cagado en el otro que está tapado, eh. No, es verdad en el corazón. Es por eso que estoy aquí ahora. Seguí de mi pasado y me volví de mi dolor. Te pregues en las vidas inocentes. Tu peor será repitado. Pero no puedo contener a ti solo. No cuando no podía ver el pasado mi propio sufrimiento. No cuando me cerré de estar solo con mi dolor. Vale. Vale. Se viene transformación. Es que ya he visto. De hecho ya había visto. Que este es un personaje jugable. Sí, chiquillo, sí has cagado muy fuerte, eh. Dale, dale. Lo que estáis escuchando es el grato. Rascando tierra. Y como huele tan mal creo que está rascando hasta el plástico. No deja de ser impactante, eh. El despertar. Sí, chiquillo, has cagado muy fuerte, eh. Que pez de macho. Soy Madman. ¿Qué será este? ¿El samurái o el espadachi? Es que para el espadachi no creo. Sería más bien el samurái, ¿no? Porque por tema de que rápido y todo eso. Por cierto, tenéis nuevos. Dos cosas que me han pasado, curiosas. ¡Muy bien, chiquillos! ¿Qué pasa? Se empezó a luchar con nosotros. Y incluso él se despertó con su poder. La oportunidad es a través de tu influencia que este poder se pasó a él, capítulo. Oh, ¿es esto lo que está hablando de Moore? ¿Es lo que está hablando de Moore? Young man, tú eres el más adepto con esta magia. Yo me arrojaré en tu dirección, si lo pudieras. Debería asegurado, yo antes estuve en la guardia de shadow, y los años no han desplazado mi edad. Vale. El filo de oscuridad, robar. Mayor es la agilidad del usuario. Y mudo. este sí que no se lo hemos cambiado a este sí que no lo hemos cambiado el arquetipo eso es un problema es débil al al cuerpo a cuerpo no son nivel 20 quiero decir tiene pinta de que esta mazmorra también vamos un poquito por encima de nivel oh un crítico perfecto la puta es que es débil pero ha fallado 300 experiencia colmillo ignio y pieles anterajosas buenas tardes señora cid por cierto por primera vez creo que en la foto del de ney salgo sonriendo me ha dicho la chica de la foto me dice sonríe por favor digo es que tengo risa de pedófilo dice pues sonríe un poquito dice hace una mueca que pareces un puto terrorista digo vale va lo sabíamos y lo de cagar negro porque creo que os comenté que me compré un pan de hamburguesa edición especial de halloween que era negro he cagado negro y luego cuando me hacía la fidegua la fidegua negra que le ponía en vez de bueno normalmente no le pongo un colorante le ponía la cinta de calamar al caldo pues está usted engañado hoy me apetece seguir con las aventuras de los pilotos de fórmula 1 la tiffy no julkenberg stroll y no sé cómo se llama protagonista es que el personaje como tal o sea el personaje entre comillas real del juego se llama eutanasio pero no me acuerdo cómo le he puesto de nombre a este alcalde pino no pero no me acuerdo cómo le he puesto de nombre a este alcalde pino no no puedo decir por cierto pero aún desde el principio esto se ha sentado más allá de cualquier persona moral Llega hoy antes de las 10 si no te llega a las 6 es muy difícil que te llegue también te lo digo a mí normalmente cuando me dicen porque yo sí que es verdad que cuando me entregan cosas de amazon tengo como un horario de entrega que es horario de trabajo y siempre pongo lo mismo si no puedes durante el horario de trabajo avísame y no enviaría el día siguiente y no pasa nada oye que a mí lo de que me lo entregas en un día para mí creo que hasta ahora nunca ha sido tan necesario y nunca te llaman hijos de puta no, déjame hacer una mazmorra a ver, era de noche, era normal que no me dejarían claro claro has salvado a los pequeños no podemos agradecerte a ti fue gracias a tu ayuda también por cierto, que cojones de este señor dentro del barco quien la ha invitado esmeraldo se llamaba sé que esto es difícil de escuchar pero Morris tenía una mano en esto todo el tiempo ha sido de las gafas menos mal menos mal que me dijo mi hermana eh han abierto la óptica universitaria y en Villarreal pues bueno, las gafas para que os hagáis una idea de lo que es ir a la a la óptica universitaria las gafas con los cristales progresivos y las de sol con los cristales progresivos estas me costaron 400 euros estas que llevo puestas, vale pues las nuevas las dos me han costado 500 euros la montura no es barata también os lo digo me compro una montura buena esta va entre una Ray-Ban y una y una Lacoste me he comprado la Lacoste porque era más parecida a esta la Ray-Ban era un peli más anchas pues te hacen literalmente un 50% simplemente por por ir y por ser cliente habitual aunque es verdad que se lo ha ido dos veces hacer una revisión o sea si tú ya eres habitual a la óptica universitaria te hace la revisión allí y todo eso te aplican un 5% más o sea un 55% me he ahorrado no no bajas abajo a la mazmorra tiras pa'lante la mazmorra porque él estaba la mazmorra y ya está no tiene que buscarlo por ningún sitio Ray-Ban y Gaze vuelven ese no lo he pillado a ti Ray-Ban y Gaze vuelven es que si fuera Man-Ban bien o Girl-Man pero Ray-Ban y Gaze vuelven si no si he entendido el concepto de que van y vuelven pero lo de Ran y Gaze se nota que es viernes es decir que estás un poquito espeso I'm sorry but I'm afraid you'd be outmatched however it would be a great help to us if your guards could prevent anyone from leaving the grounds considering everything I can't help but think the lady Joanna's got to be in on this somehow no pues eso y el llamado me tiene encerro dónde vas a ir en viernes por anoche yo me iba y hacerme dos cervezas pero al final he dicho a ver te vas toda la puta mañana pateándote todo para intentar arreglarlo todo hoy y ya olvidarte forever and ever in the hour in the power vale he llegado a casa he comido me he echado un rato la siesta después querrán que pague el prime a ver tampoco es culpa de los repartidores pobres muchas veces nos quejamos de los repartidores a veces es culpa de los repartidores también te lo digo pero es que siempre nos quejamos y al final los chavales o las chavalas o quien sea suelen tener demasiada faena y más aún si vienes de días fuertes como los prime day alguna oferta especial o algo así o unas fechas especiales es culpa de amazon si pero a mi lo que me mosquea es eso tío si tu ya le dices al señor oye que no pasa nada vale que no puedes venir o no puedes llegar a tiempo llámame me lo entregan mañana y punto no pasa absolutamente nada te doy autorización está por escrito yo cuando hago el pedido en observaciones lo digo oye tened mi teléfono si veis que no vais a llegar por favor llamadme no me han llamado ni una puta vez claro pero es que el problema es que si tu pones una queja a amazon la queja llega al al repartidor que puede ser que sea un hijo de puta puede ser pero muchos van hasta arriba de faena a mi los días de los amazon days estos o los prime day estos muchas veces te llega el chaval o la chavala o quien sea no encuentra paquete se pone nervioso y tienes que decirle mira paquete es esto vale busca una caja de este tamaño porque te he pedido unas camisetas te he pedido un saco de pienso te he pedido tierra te he pedido esto busca un paquete más o menos así y ya está no 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 claro es que ese es el problema tío no no seguramente si no te llega hoy te llegará mañana y si no olvídate porque el pedido se ha perdido y no tienen un punto de recogida cerca para que te lo dejen ahí yo también tengo un seguro que debe de resolverlo le puedo dejar estas atrocidades continúen en particular no en mi nombre Teletrabajando A ver, te lo pueden dejar allí Y creo que pueden recogerlo a 24 horas O sea, te lo dejan allí Te dan el código Y tú cuando acabes de teletrabajar O cuando tengas un rato Sales o recoges Que es algo que también podría hacer yo Pero como normalmente lo que pido son paquetes grandes O sea, suelen ser por ejemplo Sacos de pienso de 7 kilos Eso, en la cajita no te cabe No, sí, sí, sí Todo el mundo pensamos eso Nuevo aliado Hostia, me va a dar también el atesto de guerrero Yo te digo, a mí me da especial rabia por eso Porque yo cuando hago el pedido en observaciones lo digo Que no me urge el paquete A ver, vuelvo a repetir He pedido un montón de paquetes Nunca me han urgido Algo tendría que haber O sea, algo muy difícil tendría que ser Para que me urgiera Lo pongo claramente Mira, a mí el paquete no me urge Lo que sí que quiero saber Es que si no vas a llegar antes de las 6 Por favor, ponte en contacto Que he repartido Se ponga en contacto conmigo Y que se deja para otro día Y ya está Alguien que le he llegado por la mañana Aunque nunca he conocido a nadie A mí me llegaban De hecho, cuando Cuando no reparte Amazon Que me reparte MRV Sobre todo si es MRV Me lo suelen repartir por la mañana A primerísima hora O sea, como el almacén O el centro logístico de Amazon Está donde trabajo yo En el mismo pueblo MRV normalmente hace como Recogidas O sea, como entregas y recogidas En fábricas Desde las 8 de la mañana Entonces Como desde mi empresa Pensando en trabajo Se hacen muchos envíos de paquetes Te muestras y eso Es de las primeras que vienen Entonces muchas veces A las 8, 8 y media Tengo ahí a A la señorita Dulce Que de Dulce Tiene lo mismo que yo Porque es un burro Hablando Johanna la reina ¿Verdad? Bueno, vamos a dormir ¿Aquí hay algo? Está vacío No sé si después del Del escarabajo dorado Te dan algo Algo más en la jarra No vamos a la academia ¿Verdad? Madrugada Madrugada No vamos a la academia Ah, pues no No puedo dormir Madrugada Como se suele tardar Estoy un poco Resolvado Me mismo Pero si me repartes Insisto Seguro no tanto Seguro también Son bastante hijos de puta Pero MRV Si que me suelen Traer los pacientes A 1 de la mañana Aún no puedo contártelo No hay confianza Hostia, pues fíjate Que yo hoy Cuando he venido a hacer todo He pasado por el súper Para comprarme la comida Y me he comprado Torrenos barbacoa De estos de mierda O sea, son torrenos De estos que van envasados De estos de torrenos Tienen lo mismo que yo Pero sabor barbacoa Y los he comido Junto a unas pataturas fritas Y un huevo Paso por la plancha Me hace frito Un huevo frito Pero en la plancha Un huevo planchado Y estaba riquísimo Los torrenos Estos están espectaculares Un huevo planchado No te preocupes No te preocupes No te preocupes Solo agua En el que yo creí No había nadie como vosotros Solo vos, Jeeves No hemos sido aceptados Por otras tribunas Y no es un misterio ¿Por qué? Nosotros nocturnos Nos vemos Un mundo aparte Y hay tan pocos Nosotros No es suficiente Para cualquier Política Sway Nuestros Nosotros Solo pensaron De cortes Alianzas Loyalty Changeable Como el Wind Nosotros Reliamos En su poder Y no Nosotros Y nos Resigimos A eso Oh, I loathed It Even as a child I hadn't been cowed Into considering Myself Lesser I honed my skills That the city's majority Might accept me And I'll not say It was fruitless I was accepted Into the knighthood Of the royal capital I felt like My fellows And strangers Alike Accepted me As an equal They never really wanted me Among the true knights Just in the shadow garden Where my deeds were dirtier And kept secret Equal And lesser In the same breath Y que se parece un poco a Tifa El avatar Será Pues no se le ve la cara Se le ve el avatar Además Si tú me dices De qué color Tienen los ojos Tifa Te voy a decir Que no tengo Ni puta idea Tiene Tik Tok Puedes pasarlo Por aquí A ver Esa chica es muda Esa chica es muda Just like The damned Elders I had hated So much Ah Pero you know Eso es De verdad O es un papel Que hace la señorita Porque gente De esa Hay unas cuantas Arroba Yajast Vamos a pegar Un estacillo A ver Creo que era Primera vez Yajast Creo que era Primera vez Yajast No voy a iniciar sesión Ah Soy mitad japonesa Y mitad latina americana Vale Ah Creo que me pide Creo Creo que lo que me pide Es registrarme No me voy a registrar En Tik Tok Yo te lo digo yo Una chica super maja Es fácil No tiene muchos seguidores Por cierto Dejado Podría 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 Este Este Oeste Échale Sal Se fue Vale Si Alguno Te deja ver Te he metido Una cosa Niña Grábalo Bien No así Grábalo Como Dios Manda Se parece A Tifa De hecho Tiene cosplay De Tifa Ahora te digo una cosa Los vídeos que En las miniaturas Se ven sus Perturberantes Pechos Tienen más visitas Que los que no se ven O no se intuyen En plan Sudaderas Y cosas así O no se sueño, tío. Y de ahora, somos amigos. Te voy a decir una cosa. Ayer me pasé mucho haciendo directo. Porque he pasado una noche horrible. Será mi placer, entonces. El aluf hermito y el ladrón. Es la virtud del ladrón. El ladrón, vale. Es la única manera que tengo a veces de comunicarme con ciertas personas. Ya me quite Facebook, me quite un montón de redes sociales. No quiero saber nada de las redes sociales. Ya, ya, pero, a ver, digo Berth. O sea, de hecho, ahora estoy viéndome vídeos de juegos sin comentarios. Vale, tenemos que ver qué tipo del ladrón. Vale, veremos la que tienen. Yo juego en japoneses, pero... Juegos japoneses, claro, engloban muchas cosas. Englobares de JRPGs. Novelas visuales. Novelas visuales. ETC, ETC. Pues ya tenemos cuatro JRPGs. Eso me interesa más. Este es un novel de fantasía. Esta sección parece describir la aproximación de la discriminación. Vamos a ver aquí. En este mundo, la discriminación y la igualdad son prohibidas por la ley. De hecho, ahora me estoy viendo el... el astralascentes. Creo que es el astralascent, que es un roguelite así como muy pixelado y muy cuco. Lo estuve viendo ahí en un rato. De... Sin comentarios. Porque me cuesta encontrar cuando yo quiero buscar un vídeo de un juego. En plan, este me apetece ver... A ver, que normalmente no miro vídeos de videojuegos, pero normalmente los vídeos que veo de YouTube puede parecer un clásico, solo mirar documentales del espacio. Hoy he estado viendo un... un vídeo... A ver, no es para tomárselo con humor, pero un vídeo que te explica cómo fue toda la investigación pre y post-11M, así con un poquito de... como diciendo... hay que ser inútiles para pasar todo lo que ha pasado, hay que ser muy inútiles, pero con un toque de humor, ¿vale? Que a lo mejor a la gente nos gustará porque... la tentación fue muy fuerte. Pero lo he estado viendo y para no estar escuchando voces de gente en rancia contarlo, pues he visto un vídeo que me ha resultado gracioso. La voz era como muy amena, te escuchas, muy así humorística. No sé, me ha gustado. Desde cuando voy a escribir algún vídeo en plan... yo que sé, hosta, pues a ver qué tal el Elden Ring, que no lo he jugado nunca, me apetece jugar Elden Ring. Buscas Elden Ring Gameplay Español, le das y las 700 primeras visual... de estos que te salen son o gente que no para de gritar, o gente que... iba a decir, te aburre. Que dicen, oh no... Ay... O con una calidad de mierda el vídeo... O sea que me cuesta mucho encontrar vídeos de cosas que quiero ver de gente normal. Sí, de hecho, fíjate que yo, el tema del modo manager este que hicimos ayer del FIFA, me salió como recomendación un vídeo de... creo que era reconstruyendo el... ¿Reconstruyendo el Valencia era? ¿O reconstruyendo el... No, el Valencia no. No sé qué equipo, era un equipo español... El Manchester... Que español los cojones el Manchester. Reconstruyendo el Manchester City, ¿vale? Que cogía el chaval, el Manchester... el United, perdón, el Manchester United. Decía, voy a coger el Manchester United durante las 5 temporadas que va a durar el vídeo. Tengo que conseguir estos objetivos, ¿vale? Yo que sé, pues entrar en Champions, ganar la Premier, clasificarnos para... hasta la... o llegar a la final de Champions y... como mucho, fichar 2 jugadores por temporada. ¿Ordenados por reproducciones? No. Creo que no. Lo bueno es que si te quieres quitar de encima a todos los putos niñazos que gritan mucho, le pones... Si no es un juego de moda, si es un juego que ha salido hace un mes, le pones a la última semana y toda esa basura te la quita, ¿vale? Pero bueno, pues estaba viendo el chaval este, pues que... voy a decir que no me extraña que tenga tantísimas visitas, tenga como 4 millones de visitas el vídeo, porque tiene gracia, chaval, haciendo las cosas, ¿vale? Pero es verdad que en parte del vídeo, o sea, en ciertas partes era como... ¡Ay, que se viene! ¡Ay, que se viene! Pero gritando... ¡Que se viene el partidazo! ¡No! ¡No! Y se levanta y se rasga la camiseta. ¡No! ¡Hemos perdido contra el Manchester City! ¡No! Y te digo, a ver, eso te sobraba. Porque hasta ahora el vídeo molaba, porque era como... O sea, resumir 5 temporadas en un vídeo de 20 minutos tienes que hacerlo muy bien para que te quede bien. El chaval hace de puta madre, pero esos momentos me ponía de los nervios. Por eso digo que últimamente me cuesta mucho encontrar... Porque la gente que a mí me gusta ver, o los vídeos que suelo ver, suele ser gente que juegan a juegos que o ya los he jugado yo y no me apetece volver a verlos, o no me interesan. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que esto creo que los cabreo, los gritos. A ver, se nota que el chaval lo hace de humor. Es decir, no se enfada, en plan... Se nota que el... A ver, que tiene un estilo muy particular, que le da como mucha emoción a todo y lo vive como... Pero sobran los gritos. Sobran los gritos. Pues hoy, había un chaval que yo sigo viendo vídeos de él. que esto creo que ya lo he comentado más de una vez, que decía malgamer maldito. Que suele subir pues un vídeo de un juego, primeras impresiones, de las dos primeras horas normalmente, de un juego de X. Y si lo juego, pues ve que... que le gusta más y eso, pues a ver, no te hace serie, pero te hace mejor una miniserie y tal y cual. Pero claro, esa persona está haciendo o está jugando prácticamente lo mismo que yo. Entonces, ver vídeos de gente que seguramente vaya mucho más avanzada que yo, no quiero. Y ver vídeos de algo que yo he jugado hace poco, tampoco quiero ver. Así como canal recomendado que os dejo, ¿vale? De videojuegos. El gamer maldito. Si os gusta la estrategia y la gestión, rapela. Rapela me parece Dios. Además que tiene una voz como súper... De hecho, él trabajaba de... No de actor de doblaje, pero él trabajaba haciendo voz en off. En radio, en televisión y todo eso. Y tiene una voz muy serena. A mí esa voz me flipa. Además, se me pide que me dice hola, ¿qué tal? Buenos a todos. Bienvenidos un día más. Tiene una voz como muy... muy de radio. Me gusta un montón. Ya sé si que muchas veces no sabes quién es Rapela. Pues, si te gusta un poquito Rimwall, el juego, creo que, lo he explicado muchas veces, creo que es el mejor contador de historias de Rimwall. Que de hecho, en la traducción que hay, hecha por fans, el mod que hay al español latino, hay un montón de referencias en plan, te veo muy aburrido, seguro que si vieras a Rapela, estarías más alegre y cosas así. O sea, yo creo que comunidad Rimwall hispanohablante, creo que es un referente. Porque se cuenta, solo se cuentan unas historias y unos olores y es la polla. ¿Te gusta los juegos de gestión? Bueno, Rapela que es R4 Pela, ¿vale? O sea, no se escribe Rapela como tal, porque se busca por YouTube. A ver, si YouTube sale como Rapela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Un día más, Rapela con la cabeza grande en grande. Serio tema, gente, he decidido abrir un Patreon. Llevo dando vueltas un montón de tiempo a esta idea, la verdad. Bueno, pues esa es su voz. ¿Vale? Me flipa. Te dejo el enlace si quieres pegar un vistazo al canal. Ya te digo, si te gusta Ringworld, tiene unas series que son la polla de la risa, ¿eh? Pues además, como está todo el diablo, está todo el puto gameplay hablando, que yo no sé dónde saca tanta cabeza ese señor para hablar. Porque hasta para... Pues ya, pues está... Uy, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué dice? A mí, déjame en paz, que soy un vampiro. De hecho, de a mí, déjame en paz, que soy un vampiro, viene de ahí. O sea, él lo dice, a mí, déjame en paz, que soy un vampiro, pero a mí, déjame en paz, que soy mujer y cosas así. O sea, es la polla. Y luego, otro que es la que hay, el maldito, que ese, pues también tiene una voz como muy pausada. Fecha límite, 12. Hay que encontrar el verdadero secuestrador, Morris parece en la clave de situación. También debo hacerme con algo que deje huella para la exhibición de valientes. Me infiltraré en el castillo de Krienjenganten. bien. bien, no del ojo de la cara. Esa es buena. El salto de Castillo, también puedes aceptar solicitudes en la ciudad o mejorar el vínculo con tus seguidores para fortalecer al grupo. Asaltar a Castillo y capturar al verdadero culpable de los secuestros antes de la fecha límite. Lo que sí que me he dado cuenta es que después de hacerte la mazmorra, te da tiempo. O sea, te da tiempo, te dan libertad hasta la fecha límite. No. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? debemos informar de una misión que ya le hicimos que era la del Goblin. ¿Ahora que hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piensas de esto? Hasta que nos dijo el otro Al límite ¡Hostia, no! De hecho, te lo quería preguntar Porque no me acordaba del Knoblo Vamos a mirar ahora A ver, el trailer Sí que tiene pinta de Codevein Sí que tiene pinta de Codevein Por cierto, Codevein Pues tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Buena John Solo lo que ojacaneslas bueno Yo creo que he visto Es más rollo No te voy a decir Nioh Pero no tiene mucho de Souls Lo veo como demasiado rápido Demasiado... no sé Lo veo Bueno, pues iba a decir Codevein Que es un juego bastante sencillo Para entrarte O para entrar en el mundo de los Souls Vale, tenemos 12 días Tenemos que hacer varias misiones, ¿eh? Demon's Souls también Demon's Souls es mucho más complicado Que Codevein De hecho, a mí Demon's Souls Me resulta más difícil que Dark Souls Incluso el remake Incluso el remake Me da... Vale, pues tenemos que ir A hacer la de la daga Hoy El siguiente día Iremos al... A Comero Ahí tenemos un par de misiones Y el siguiente día iremos a hacer esta O sea, yo creo que en 5 o 6 días Teremos 12 días Mejor en 5 Porque aquí tenemos... Estos son 2 días Dos días Y evento Aquí es donde estamos ahora Hostia, ¿quién tenemos una misión? Ah, bueno, claro La del personaje este, vale, vale, vale Igual ha ido a recoger su... Su paquete de Amazon Y ahí está el campo Vale, pues aquí tenemos conflicto en principio Pero esta la tenemos que hacer Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Eh... Podemos ir Si Quiero ir aquí Ah, vale Teníamos que salir Vale, la misión era la de este señor de aquí, ¿no? No Eh... La de este de aquí En principio no tenemos... A ningún compañero, ¿no? Para hablar con él Bueno, vayámonos Vamos... ¿Dónde estamos? ¡Vamos! Todos están aquí Ahora, entonces ¿Qué deberíamos hacer? Y creo que son dos días de ir y uno de volver Por el tema del TP Entonces serían tres Tres serían cuatro Pues voy a perder seis días, ¿eh? Ah, sí Voy a pedir una pizza Yo no voy a cenar Creo que... Las patatas con torrenos ¿Qué estamos haciendo ahí de nuevo? Las patatas con torrenos Lo mismo Me han llenado mucho Debería ser un buen día Es tu llamada Vale, para ir hasta allí Tendremos que hacer noche del camino Así que iremos por la mañana Podríamos estar de vuelta mañana por la noche ¿Eh? Si perdemos dos días Hoy y mañana Perdemos dos días Vamos Vamos De moral No lo pey Tres Tres ¿Qué aslında? ¿No tenemos encuentro con un surcador? Qué raro me parece. Bueno, pues aquí sí que podemos hacer algo, ¿eh? Hasta que llegue la noche. Sí que podemos hacer algo. A ver, quizás subir un poquito la elocuencia me vendría bien, ¿eh? Porque creo que la elocuencia no ha tocado ni una sola... Ni un solo nivel. La peña, ¿qué ha hecho? Leer, luchar contra Godard... Vale, tenemos lucha. Hacer la colada, hacer la comida. Eso de que hayan interrogantes, me da a mí que hay peña que va como súper adelantada en temas de... En temas de NPCs. Bueno, la gente lo que más ha hecho ha sido ir en el surcador. Hombre, hacer la comida me vendría bien. Porque tenemos recetas nuevas. Pideos imbatibles, pan benevolente, pan mágico. El pan mágico tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a recuperar en maná. Venga, manos a la obra. Vale. 250 y cura veneno. Aumenta tres turnos por la edad de crítico del grupo. No está mal. Durante 60 segundos no recibes daño de emboscadas ni enemigos en mazmorras. Uy, esto estaría bien también, ¿eh? Claro, esto es lo que digo yo. Todos los miembros del grupo recuperan PM durante... ¿Pero cuánto PM recuperan? Donde tener durante 30 segundos derrotas a los enemigos en batallas rápidas con un solo golpe. Imagino que esto quiere decir... Aunque tengan más nivel que tú. Podemos hacer esto. Que son 400 de salud. O sea, ya es bastante. Vamos a hacer... ¿Cuántos tenemos? Tres, podemos hacer siete. Ya que estamos... Por cierto, consejo que os doy. ¿Vale? Que... Consejo de la abuela que os doy. Para que lo de la carne. Si os gusta mucho hacer la pechuga rebozada y todo eso... Dejad la pechuga fileteada ya, si puede ser. En leche, una noche en la nevera. Para el día siguiente. Hacedlo. Siempre con condón. Depende. Depende. ¿Lo he entendido? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esos son unos pinchos. Pues pruébalo, John. Lo metes en un tupper. Las pechugas las dejas toda la noche con leche en la nevera. Sí, pero es que tú no has hecho vidola a hierba roja. Vidola a hierba roja es un plato de sopa. No un pincho. No. No. Y se me ponen cual chiste, John, por cierto. Se puede jugar a pozadas. Sí. y por qué tienes una una carta del tarot ahí pega en el cuello conocías agradar views porque salen como unas cosas rojas lo veis en la parte superior izquierda que no sé si tendrá algo que ver con con temas de de karma o algo así si no tenemos no hemos conseguido nada en ambas esquinas la cámara no la tengo arriba no les he cambiado el arquetipo bueno iremos con éste no se ve la oscuridad tampoco bueno ven crítico eh no holding back are you prepared pack and slash observe the enemy calamita hemos conseguido algo hemos conseguido robar vale tú hazme una curita y hazme un ataque normal con hulk en verde si y es alma de cántaro no 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 es que corro el riesgo de perder dos turnos si me falla no 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 de Una puta jeringuilla y ya está Este fin de te acabas el juego La madre que te parió Ojalá pudiera disfrutarlo como vosotros Pero lo disfruto a una velocidad Por lo que veo bastante baja Se veía venir el fallo Es que tengo que tirar de magia Porque es que tengo la No me falle ese sombre ¿Cuántas horas, por cierto, Ikaruga? ¿Cuarenta y pico solo? A ver, el New Game Plus Imagino que te desbloqueará La máxima dificultad Que es la que tendría que estar Desbloqueada de base Pero bueno Y el nivel cuarenta y seis Hostia, es que me parece muy poco Yo la quiero y no la voy a volver a mirar Seguramente la mire en un Futurible New Game Plus Que habrá que ver También os lo digo Si Llega uno En ese New Game Plus Más que nada por el tema de la dificultad Tío, es que Me da mucha rabia Cuando hacen esas cosas La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Se desbloqueada La esperanza La esperanza De acuerdo ¿Se vienen de elecciones en Estados Unidos este fin de semana? A lo mejor hay más cosas y no me da tiempo A ver, puede ser, ¿eh? Pero ¿Qué me faltaba? Elocuencia A ver, sabiduría lo tengo bastante elevado ¿Algo me sube la elocuencia en el juego? O sea, en el barco A ver, lavar la ropa me subió a los PM Limpiar creo que me subió a los puntos de salud Vamos a limpiar Erecciones de fin de semana Lo dudo Aumentarán mis PMs máximos Es que creo que esto no está necesario Esto se va a perder el tiempo realmente No quiero mirar la guía Vamos a subirnos Algo De arriba Y ya está Al final vas con el mercader Yo quiero el mercader Simplemente para limpiar mazmorras Para farmear dinero Y luego ya me cambia el arquetipo O base Que es el mago Es que tengo que hablar con Hulkenberg Y ya está Quiero hablar con Hulkenberg Yo tengo que subir Creo que es un rango más Con Con Pixi Con el Hada Un subnáutico 2 en camino Sí De esta manera me sobra el dinero Claro Te sobra el dinero ahora Pero no al principio del juego Como estoy yo Es decir A mi ahora me interesa Hacer Mucho farmeo de dinero Porque el mago Lo tengo a nivel 20 Y No lo quiero subir O sea No lo quiero llevar De base Porque No lo puedo evolucionar Joder Si le ha vuelto Del príncipe Hulkenberg Que cariño Hermosa Preciosa Deja de hablar del príncipe ya Que me estoy poniendo celoso Eres insuperable Eso está bien también No ARIEN Como luego se topen los jefes Las armas Las robas Y ya no lo necesitas Pues te he dicho yo Que esto es un equipo De Formula 1 Así Armas y armaduras No sé A ver Yo lo estoy haciendo Para eso Por ejemplo Me he gastado una pasta Bien tocha En comprar Pociones De todas las clases Lastimador Jotas John ¿Qué te he dicho De mi mujer? ¿Qué te he dicho De mi mujer? Ahí me gusta Me halaga Con la de mujeres Que hay en el juego Te tienes que fijar En mi mujer Siempre igual Bueno Cuatro puntitos de sabiduría Por cierto He visto que hablo De ajedrez ahora ¿Os acordáis De ajedrez En tres dimensiones De Big Bang Theory? Siempre marcha Mucha gracia A ver A mí no me molestan Vale Podemos subir El valor A lo mejor Vamos a intentar Subir el valor Porque no tengo Afinidad con nadie No tengo ningún Ningún icono De afinidad En principio No Vete a afilar La espada Lo que iba a hacer Vámonos juntos A hacer unas pajillas Yo estoy del sueño Tú hoy Toda la culpa Tiene el puto FIFA De ayer Sigues con los tres Del principio ¿Verdad? Bueno Sigo con los tres Del principio No Porque Irius murió Se me acaba De unir El murciélago Ahora mismo La otra La sensación Que te da No llega por lo mismo Que le ha pasado A Vinicius Tibias Cuanto más velocidad Mejor ¿Cómo? Al murciélago Dice Sí No A ver Lo voy a llevar Como tengo que hacer Buenos farmeos O sea Nos tiraremos Seguramente Farmeando Esta dungeon Un rato Lo más Está viendo Un vídeo Que decía Que el juego Está preparado Para eso Para que farmease Porque decía Que una de las mecánicas Que tiene Y esto es verdad Que te das cuenta Tú Pero que no le das importancia Es que Cuando tú entras En una mazmorra O haces un mapa Que también se llama mazmorra Como tal Solo te aparecen Los enemigos Normales La partida Finalmente Arriba En la tomba Es decir Que un aristocrata Está entomado Aquí Pero Si es verdad Los solo visitantes Estos días Son tombrobbers Seguen su wealth No sé No sé Se une más gente Se une más gente Al plantel Ni me diga cuánto Ni nada Simplemente Sí o no Se une más gente Al plantel Lo digo porque Tiene pinta De Que el equipo Van a ser cuatro El repartidor De mi paquete Se parece biológico Puede ser De seguro ¿Qué significa? ¿Te he dicho sí o no? O sea Quiero decir No me digas Hombre Se unen Vale Ya está No me digas nada más Porque al principio La parte Iba a ser de cuatro No me digas En plan Se unen Pero mueren Se unen Pero no sé qué Se unen Pero se van Y te traicionan No me digan nada De eso Vale Dime Sí o no Y ya está Vale Vale Pues ya está Se acabó Ni una palabra más Venga Esmeraldo Vamos Hola Ebe Por mucho que venga Vas a seguir teniendo pienso Que lo sepas Tenemos un montón de Un montón de cosas Para ver Pero que la pelirroja es mía El producto de la pelirroja Las orejas Y Bueno me digas más No me digas Bueno, todo esto está listo, vámonos para adentro. Entremos, llega la mazmorra. A ver qué tal, no debería tener mucho nivel, quiero decir, si ya la misión principal es nivel 20, los animos que hemos visto, esta debería ser inferior. No hace mucha gracia Hulkepere que estemos aquí robando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahí va a decir, muros ocultos, muy oculto nos parece. Vale, me haría falta un dispositivo en principio. Bueno, se viene primera mazmorra, uno de hecho es el de hecho es el de esto principal, ese camino principal, así que... Y aquí no sé por qué nos van a presentar, algo me dice, algo me... Me huele que nos van a presentar a los mímicos. Efectivamente. Nivel 28. Hostia, es verdad robar, tío. Ahora me tengo que acostumbrar a esto, eh. Vale, es débil a Luz, hay que... No se ha podido robar. A ver, nivel 28 ya puede hacer mucho daño, eh. A ver, tengo algo que cure el sueño. Sí. Hombre, igual que en persona si te duermen recuperas mana y vida. No se ha podido robar nada. Pues tendrá aguantar un turno más. Bien. Por imbécil. Por imbécil. Tengo que romper la luz. Tengo que romper la luz. Eso nos ayudó. ¡Gracias! Tengo que romper. No puedo romper la luz. No puedo romper la luz. ¡Vale! ¡Mira la luz! ¡Vale! Y ya el personaje del mago ya tiene pasiva. Es que quiero robarle. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Bueno, por suerte ha fallado. ¡Hijo de puta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Señor de puta! ¡Viva! 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 Último intento y si no lo matamos ya, eh. Ya lo he hecho mal, tío ¿O no? No, vale Vale, agua bendita, perfecto Sí, estoy con ellos también Estoy con ellos también Tengo, creo que tengo cuatro o cinco Ah, pero te dan el cofre O sea, te dan el texto igual Perfecto Bueno, aquí tiene pinta de Que seguramente no podamos volver Vamos a ir primero por atrás Me sigue Iba a decir jodiendo Bueno, son débiles A ver, eran débiles a la luz A ver, agua bendita está bien, eh Pero no justifica Perder muchos turnos Vale Pues ya está Me parece correcto De hecho, estoy Incluso por saltarme un turno Para recuperar mana con eutanasio Coño, que son tres, eh Quiero decir No, me hagas esto Me ha matado a dos Me han matado a dos Sí, me he dado cuenta que están bastante rotitas Me parece correcta decisión De la resurrección De la resurrección Temos que comprar más, eh Es que me lo veía venir, tío Es que me lo veía venir Lo he visto venir tan fuertemente que aún la he cagado ¿Qué pasa? ¡Vamos a jugar! ¡Hiladnos! ¡Lo hemos hecho! ¡Hemos encontrado algo! ¡Bien, bien! Hey, quizás hay algo que hacer aquí. Sabía que podías hacerlo. Pero bueno, que me viene bien para... Me viene bien para... Para seguir pillando pasta. Me voy a tomar otra agua bendita. Bendita agua bendita. Hey, quizás hay algo que hacer aquí. Oh, esto tiene más nivel, eh. Esto tiene más nivel, eh. Nivel 25. Son de mi nivel. Vale, pero esas deberían ser debiles a la luz. En principio, luz y fuego, ¿no? Pues son débiles al ataque físico. Ah, pues no son débiles. No son débiles a la luz. Oh, oh. Power of heroes. Not this one. Right there. Worthy foe after all. No. No, no. No, no. ¡Vamos! ¡El poder de la luz! ¡Solo el poder de la luz también está en mis manos! ¡Estoy listo! ¡A ti! Bueno, hemos podido... Bueno, ha sido débil. ¿El abaco que ataque tiene contundente? ¡Están desaparecidos! ¡El peligro está detrás de nosotros! ¿El abaco qué tipo de ataque tiene? ¿Qué ahora? ¡De golpe! ¡Curioso! Debe ser algo que podemos hacer aquí. Lo que nos queda por aquí por mirar... ...lo de... ...allá al fondo. ¡Bastante nivel tienen, eh! ¡Bastante nivel! ¡Bastante nivel tienen, eh! ¡Bastante nivel! ¡Bastante nivel! ¡Bastante nivel! Son débiles la oscuridad. ¿En serio? ¡Bastante nivel! ¡Gasta los tres! Ah, no, solo uno. Vale. ¡Electrobastón de santo! Buena pinta. Buena pinta. Vale, dos maleficios me ha plantado. ¡No! ¡No! Vale, solo se puede robar una cosa. Vale, por suerte no me ha... no me ha maldito. Podemos probar el viento. Vale. 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 Ya podemos comprar pociones de estas de resurrección, ¿eh? Ya podemos comprar pociones de resurrección, ¿eh? Es que no me lo van a volver a matar. ¡Perdón! ¡Oh, ¡luya! ¡Perdón! 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 ¿Qué pasa? ¡No puedo darme un saludo! ¡No puedo darme un saludo! ¡No puedo darme un saludo! ¿Está bien? ¡Está bien todo esto! ¡Por todo lo que estamos a luchar! ¡No esta! ¡Soy como si es! ¡Déjame un saludo! ¡Un saludo más escuro! ¡Un saludo! ¡No está bien! ¡Vamos adelante, Rural Sol! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Está bien! ¡¿Alguien lo cura?! ¡Un saludo! ¡Alguien lo salga en sus pies! ¡Es como una volta a matar, tío! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Inhalve! communicate gastar. Podría haber curado con ella, para que lo pienso. Si no me sube de nivel, o sea, si no me coge experiencia, me da un poquito igual. Tío, pero este señor, ¿quién coño era? Era un enemigo normal de la zona. No eres serio. No has perdido esta oportunidad. ¡Esto sería nuestra oportunidad! ¡Vamos! Es un poco raro de jugar, también te lo digo. ¿Eso estás pensando? Sí, es un poco raro de jugar. A ver, es muy divertido, es un hack and slash bastante rapidito, que juegas con el escenario, puedes coger cosas del escenario y tienes a los enemigos, pero es peculiar. Arco de Damasco. A mi me gustó mucho, además que tienes dos historias que hacer. Tienes la historia del chico y de la chica. Nueva habilidad, saqueo vital, drena peces de un enemigo para restaurar a los del usuario. Drena PMs. Que daño mágico de oscuridad a un enemigo. Creo que los hemos conseguido. Estaremos seguros durante un tiempo. A ver, tenemos la debilidad de los... ...de los señores estos. Puede purificarse en una iglesia. Me han dado armas. ¿Por qué no? Hostia, es que son 227. Que coño me han dado. A ver, electro bastón. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos a hacer un guardao, por si acaso. Vamos a hacer un guardao, por si acaso. Sigue llegando hoy, sí, hasta las 10, te lo dirá. No, 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 no te va a decir nada, esto lo digo yo. Vamos a hacer un guardao, por si acaso. Sí. Vale. Ahí tenemos a la muela, que nos va a dar un consejo de mierda. Creo que hay un trozo cerca. Y este cofre tiene una pinta de vos. Que tira para atrás. Vamos a decir hola, trozo. Vamos. Impresivo como nunca. Vale, este lo pinta en rojo. O sea, este es enemigo. Este, me lo pinta en blanco. Vale. Tira un balsamo vital, gracias. Pues, nos vamos a por el cofre grande. Hacemos el a pringao, sí. Eh, Stroll. Stroll, estás bien. Ya vendrás, si quieres. A ver, es una trampa. Pero quiero mirar, a ver. Esto no es bueno. Sí, no, sí lo sé. Nivel 32. Ah, que eran débiles. No, 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 no. Tiramos por luz, a ver. Vale, débil a luz. Esto nos viene bien Ahora es cuando me ataque y me revienta Pero bueno La verdad es que le haría poquita Bueno, tampoco es tanto Metallón de luna creciente Me da miedo perder turnos Yo creo que te puede Le he puesto defensiva A ver que no es mala Por algún motivo he perdido el turno Estamos jodidillos Estamos jodidillos Nos va a tocar cambiar a Mago Para recuperar un poquito de PM Su puta madre Su puta madre ¿Por qué me ponen rojo el punzante? Porque es débil y ya está, ¿no? Te harán mil de experiencia, ¿eh? A ver, nivel 26 me viene de puta madre Nivel 26 me viene de puta madre Porque estos enemigos sean de nivel 25 La mayoría Es una llave Por lo mismo había que enfrentarse a él Vale, de dinero como vamos 50.000 Vale, pero aquí no había nada más Vale, por aquí no había nada más ya Voy a guardar porque a ver No ha sido demasiado difícil Pero también la verdad que he tenido suerte Vale, vamos a ir por el principio Vamos a empezar por los pasillos del principio Que tenemos unos cuantos ahí Como medio Como medio secretos Pues no Pues a ser nivel 25 No me ha dejado matarlos Vale, por ahí Pues no No Coz Uno Debería Un Debería Desde el Debería Adiós Sol Su Je . Pues esta me ha dolido, ¿eh? Esta me ha dolido porque yo pensaba que se fijaba en el nivel del protagonista Igual me saco una media de niveles, ¿eh? Bueno, por ahí es el principio Aquí tenemos la primera... El primer pasillito para ir Creo que hay tránsito cerca ¡No me hagas esto, hombre! ¡Roba! ¡No me hagas esto! Pues igual me he venido un poquito arriba yo con el tema de que esto era fácil, ¿eh? Puñol de púas. ¿Habíamos visto ahí un pasillo Tochachi? Vale, ese es enemigo. Vale, vamos a poner el enemigo este. Es un poco meh esto, ¿eh? Por cierto, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si en una de estas en vez de abrirlo le ataco? Me va a tocar pasar a mago, ¿eh? Me va a tocar pasar a mago, ¿eh? Para recuperar maná. Bueno, nada importante. Nivel 26. Y chatarra. Bastante decepcionante, la verdad. Me esperaba algo más. Vale, ¿dónde estoy? Por aquí no hay nada, ¿no? No hay algo que podemos usar en el barrio. No hay ningún pasillo. Sí, estamos seguros aquí. Vale. Todo es bastante standard. Hey, quizás hay algo que hacer aquí. Tengo la sensación de que no debería mover algo si lo intentamos hacer. Uh. Hasta en principio no debería tener nada mal. Muy bien. Dos atributos más dos. Muy bueno, ¿eh? Espera. Creo que quizás deberíamos intentar mover cosas. ¿Cómo? 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 ¿Algo que podamos mover? ¿Algo que podamos mover? Pero si algo está al otro lado. Creo que está al otro lado, ¿no? Temos por hecho que sí. Vamos por aquí. Subamos por aquí. A ver qué nos da. Emboscada. Emboscada. No podemos hacerle nada. Se nos escapa. Está aturdido. La putada es que no tengo... La putada es que no tengo... ...magia de hielo. Esto os da un montón de maná. O sea, de magla, perdón. Número 25. Número 25. Número 25. Número 25. Ah, que no lo ha matado. Pensaba que lo habíamos matado. Número 26 de ella también. A ver, tenemos tres a nivel 26. Yo creo que ya, ¿no? Número 25. Es una gran parte de la materia. Yo creo que hay tesoro aquí. Todo es bastante... Creo que hay un tránsito cerca de la próxima. ¡Hemos encontrado un buen jardín! Todo es claro. Todo es bastante standard. La armadura para limpiar. Agilidad, básicamente. Cosa que ya me ha explicado el juego. ¡Qué bien me van a venir estos! Por aquí tenemos un pasadizo. Nos siguen marcando en azul, o sea, en amarillo. ¿Verdad? ¿Verdad? Están vigilantes. Estos son los que van a ir. ¿Cómo es eso? Ahora, debemos luchar. ¡Oh, poder de los reyes! No. ¡Eres! ¡No! ¡No mucho más! ¡Aaah! ¡No! Se ha ido el aturdimiento a este ya, ¿en serio? Va a estar arriba y la luz. ¡Suscríbete al canal! Vale, muertos ataques de luz. Vale, muertos ataques de luz. ¡Defensa! Vale, nuevo rango. Daño físico medio de perforación a un enemigo. ¡Vamos! ¡Defensa! ¿Puede que alguien me salga? ¡Oh! 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 Vale, y a este le sigue durando el maleficio, ¿eh? ¡Oh! 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 Hay que empezar a recuperar maná. No tengo ninguna palanca. Por aquí tampoco. Vale, ¿qué nos quedaría? Me sigue apareciendo el amarillo. No me gusta. Me faltaba una escalera por mirar. De la parte de arriba, ¿verdad? Me faltaba la que está al fondo del todo. Un escarabajo de oro. Ni tan mal. ¿Esto me lleva al boss? Curioso. Vale, me han aparecido enemigos aquí. ¿Son de los débiles? Pues no. Pero bueno, se pueden hacer. Claro, ahora con esto no podemos hacer nada. Ahora tenemos el problema de que con esto no podemos hacer nada. Uno o menos. 1 menos Cuidado con que no sea un dragón, ¿te imaginas? Bueno, una serie que tenemos bastante No, no, no. No hay más backup. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos. 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 Aquí daba igual por donde bajáramos. Un segundo. ¿Por qué no? ¿Por qué? 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 mal asunto vale vale que tenemos que hacer, acabamos de bajar ¿verdad? vale, por ahí tiene que haber pasadizos sí o sí es que el bicho este es nivel 31 no, no, no tiene buena pinta lo del gato ahora hay que ver cómo va a pasar los siguientes días, pero no tiene buena pinta pues que no come y está todo el día vomitando y tiene el culo lleno de mierda porque se ve que me ha cagado por la casa, diarrea yo lo he llevado a veterinario esta mañana y me ha dicho dice dale esto a ver pero bueno algún virus en principio mal no está el gato porque el gato está a ver no alegre pero que está con ganas de jugar el problema es que no sabe lo que tiene tiene que haber resultados vamos a ver no, es algo que ha comido es que no quiero mal pensar pero me resulta muy raro que todos los gatos me vomiten quiero decir los gatos salen a la ventana no quiero mal pensar no me falles por favor pero cuando todos todos los gatos me están vomitando en casa lo que pasa es que el pequeñajo es el de peor lo lleva porque el pequeñajo aparte de vomitar caga o sea, tiene diarrea no, es que me ha dicho que no es virus o sea, no que a ver obviamente le han hecho las pruebas y todo eso las pruebas de o sea, las analíticas y eso y me ha dicho que pinta de virus no tiene que es algo que ha comido que ha sentado mal vamos, a mí me extraña que todos los gatos estén estén vomitando y no es un vomitado que digas comes y vomitas pero es decir además los dos gatos o sea los dos míos de toda la vida de dios comen muy poco están comiéndome muy poco también lo cual tampoco es muy normal buenas hay room hostia puta ¿por dónde cojones entramos ahí? a ver, creo que por mirar me queda esta escalera no 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 se va a recuperar mi hermana vale éste me lleva a gran parte de lo que me falta por mirar me da rabia que siendo nivel 26 no los mate sí vamos recuperando muy poco pero vamos recuperando ya pero es que es una mazmorra quiero decir podemos farmear ahora una pasiva del pm de hecho si no recuerdo mal lo que mire de la guía de esta mazmorra porque se supone que tenemos que haberlo hecho antes de la historia se haciéndose en dos veces este cofre es bueno lo que me da rabia es que siendo nivel 26 los del 25 no me dejen matarlos así no 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 creo que era un nivel o por lo menos hasta ahora era un nivel los tres son en principio son buenos mejora la pasión contra golfe bastón del sabio y cuchillos se me ha abierto una puerta al bicho gordo me he cargado al cofre pues aquí en principio creo que lo tenemos todo has abierto esta puerta no 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 esto de aquí se puede recuperar manera esto son para recuperar mana no vale está todo limpio me faltaría ir a por el boss no si descansamos perdemos un día aquí aquí ya perdemos un día y aquí hasta que me hagan respawn los bichos estos de más nivel o sea de menos nivel para recuperar mana ahí está el gordo de nivel 30 oye pues esta mazmorra si tenemos que venir antes de hacer la principal según la guía aquí tienes que venir con mucho nivel a ver si perdemos hasta el día 7 día 9 tendremos 1 2 3 4 5 6 días para prepararnos contra el evento de historia aquí está ¿Y esta misión cuánto texto tenía? Era de 4 estrellas... Igual tenemos que haber tirado primero a por esta, eh ¿Qué pasa? ¿Le bajas la dificultad y te lo pasas o no? O sea, ya en dificultad normal me parece una... A ver... Nivel enemigo, nivel mío me parece justo, eh Creo que voy a perder un día, eh Vamos a salir Vamos a salir, vamos a descansar Y ahora que tenemos el boss Podemos hacer... Boss y luego... Dependiendo de como vayamos de... Gracias, pero... Ok, entonces Depende de como acabemos del boss... Podemos... Eh... Seguir esperando para subir de nivel... O... No... Bien, entonces... Ahora... Bien... Bien... Subimos un poquito la tolerancia Wow Really Wow Es verdad. ¿Cómo? Ah, es un elemental azul Era un elemental azul Me había asustado, coño Vamos a subir la tolerancia Tres puntitos, no es mucho Pero bueno La elocuencia la tengo súper baja Bueno, pues segundo día que estamos aquí Vamos a ir a por el boss Y dependiendo de cómo acabemos Exploraremos mazmorra o nos iremos Ya, pero yo no lo tengo Tú no tienes problemas que yo no Hostia, no me digas que No me digas que no hay boss Hostia, no me digas Ese era el boss Pues se perdió un día Yo pensaba que aquí detrás Tendríamos combate Pues vamos a aprovechar Yo pensaba que tendríamos combate aquí Pues hemos perdido un día No There's something we can use nearby Hey, maybe there's something to do here Bueno, ya que estamos y un more de nivel aquí. Hijo de puta, me aguanta un golpe. Hijo de puta, me aguanta un golpe. Me ha pillado un defensa, va, por suerte. Bueno, ahí podemos pillar pasta ahora. En la zona hacia contra tus enemigos podemos pillar un poquito de pasta. Unos 6.000 pavos. Por menuda putada, porque... Porque hemos perdido un día. Que también puede haber guardado. De haberlo probado, a ver que venía detrás. Nooo. 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 Hijo de puta. Nooo. 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 Me acabo de spawnear uno, en la puta cara. Vintagas de damasco, va. Ni tan mal. ¡Ah! Que se ha despertado. Es que hay que ser hijo de puta, eh. Para un crítico. Me dejaré a ti. Voy a luchar con... ¡Ah! ¡Lo has hecho! ¡Muy bien, Capitán! Menos mal que no se da cuenta que otro la débil. ¡Esto es negro! ¡Lo terminé con todo! ¡Esto es un húf! ¡Aquí esto! ¡No se han acercado a la vida! ¡No se han acercado a la vida! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, todos! Un resultado de la mitad de la mitad. Nuevo rango. Nueva habilidad. Dren APM de un enemigo para restaurar los del usuario. Bueno, no está mal. Pero me faltaría la última, que es un poco mierda. ¡Hemos hecho un trabajo de ellos! ¡Hey! Quizás hay algo que hacer aquí. Hay algo que podemos usar cerca. ¡Ah! Es que tampoco hay muchos enemigos aquí para farmear. Y los que hay no son automáticos. Tenemos que entrar en combate. Sí, estamos seguros aquí. ¡Vamos a ver qué tenemos por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un nuevo rango creo que estamos en el clear quizá medio usted malgastando el arquetipo basta 75 ya que estoy aquí ya que estoy en el clear Hijo puta Pensaba que iba a rompir la defensa Vámonos No va a entrar en este combate No va a entrar en este combate así Así sí No 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 La roba bastante, la roba es 15. Maldiza dos. La roba bastante, la roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante, la roba bastante, la roba bastante. La roba bastante, la roba bastante, la roba bastante, la roba bastante. Bueno, al puto murciélago no le hemos equipado nada. Buen ataque. No hemos podido robarle nada, eh. Ha llegado la pizza peperoni, me alegro, coño. No. 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 Nivel 24 Tenemos que equipar al Al murciélago Agilidad más uno me da Agilidad más dos Agilidad más uno me da Todos los atributos más Todos estos tenemos Dos, vale Bueno, le hemos equipado algo Medio decente al pobre También es verdad que no tenía ni un No tenía Ni un puñetero objeto Si quieren amarillo Aquí se están Se están recuperando ya los enemigos Hey, great job Just a bunch of weak ones We should be fine Come on Quick We strike five Expect no quarter Still smashing I see Nothing personal What a blunder Nada No, Dios, me equivocaba con la frita Creo que los hemos conseguido todos, estará seguros por el tiempo Tiene que ser algo que podemos hacer aquí Hay algo que podemos usar cerca de aquí Todo es bastante standard Acá se ha repuesto, pero los débiles no Vale, yo los pario Vale, yo los pario Vale, yo lo voy a hacer Lo que pasa es que no puede resolver 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 Se ha despertado el puto aturdimiento Bueno, pero se ha quedado atontado Vale ¿Vale? No puede resolver No puede resolver No puede danger Es decir, posible Pero el déjito Olivas Bueno, a lo mejor subir por aquí, o sea, bajar por aquí. ¡Dale de cero! ¡Estamos encontrados! ¡Ah! ¡Alright! ¡Qué tal! ¡Diéramos que sepamos! ¡Diéramos que sepamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta moba intenta subir un nivel ahí se despierta el cabrón ha tornado embotellado aire menos en nada nuestra proximidad inmediata está segura, debemos estar seguros sí, estamos seguros aquí que no me da cuenta cuánto me queda para subir de nivel ah 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 A ver, ¿contra aquel necesitaríamos luz? Para que por lo menos nos da experiencia y teniendo magia de luz... Lo mismo podemos sacar aquí algo, ¿eh? ¡Eso es tu abierta, Capitán! ¡Eso es tu abierta, Capitán! ¡Están en mi camino! ¡Eres como Claude! ¡No sabes robar, hijo de puta! ¡Ah, hola! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡Eso es tu abierta, Capitán! ¡Y aún no sabéis! ¡Se hacía todo el camino! ¿Le hemos visto? Si no es de vida nada. Vamos a decir que me ataque a mi. No esperaba ese ataque, pero bueno. Es que no hay manera con él. No hay manera con él. No hay manera con él. Vale, aún me queda bastante por subir de nivel. Pensaba que me quedaría menos. Claro, esto es Juan Tordán. Lo daban 70, ¿verdad? No hay manera con él. No hay manera con él. ¡Gracias! Tengo 19 de mercader, ¿eh? La última pasiva no sé qué me daba Yo creo que tenemos enemigos en esta mazmorra tampoco No tenemos enemigos en esta mazmorra tampoco ¡Vamos! Si intentes tomar riesgos, podría sugerir healing primero What? ¿Qué? A. Ha. ¿Qué? ¿Qué? ¡Si puntas! ¡Ya, Dios! ¡Está listo! ¡Está listo ya, Dios! es partido de la nada así no hay quien farme, me cago en la puta aquí la peña que media tiene de nivel 27 por lo que veo 27 subiendo un nivelito más podríamos igualar más o menos la media no 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 o puedo sentir mi poder Estás creciendo. Y creo que duraba como... Tenías que estar como cinco minutos sin gritar o algo así. O sea, te pedía que tú, hablando normal, llegaras a un valor de onda. Que también puedes decir, pues bueno, yo... Lo truco, o lo hago para que... Por mucho que grite no se me escuche y ya está. Y cuando llegas a cierto punto dentro de la onda, morías. Con la fuerza. Bien, ¿cómo es eso? Dicen que los luchas. Recibamos. Ahora acepte tu suerte. Nada personal. Tengo que trabajar. Tío, que malo eres. Me cago en mi puta vida. Y me he equivocado de enemigo maravilloso. Estaría guay ahí de pie a las plumas en el Tinder. No hay manera. Hijo de puta. Es que este ya no lo tengo. Uy, ha fallado. Maravilloso. No, tú protégete. Uy, roba la maná. Buena, perfecto. Vale, nivel 27. Seguimos full magia. Parece que estamos seguros por ahora. Todo es claro. Aquí. Tienes que ir. Tienes que tener más nivel que los demás. No, no, nada. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, todos! Vale, casi me llegaron a nivel 26 estos dos. Sería interesante que me llegaran a nivel 26 estos dos. Hasta que salgan enemigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás hay algo que hacer aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, cuatro Y son de los débiles Papiar un poquito de pasta no va a venir bien Papiar pasta no va a venir bien 85 Ahora me vendría a venir uno de los gordos Tengo mis métodos Apologías ¿Puedes terminarlo? Voy a luchar con el frío El poder de la vida es en mi camino No, 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 no Pues entonces ese juego no me va a gustar Obviamente ¿Tienes que te pareces igual? Nada personal Con la esperanza de poder robarte 128 De mordos a nivel 27 Yo creo que me queda un combate más contra uno gordo Y en principio ya soy un morde nivel al 27 A Hulkenberg también Bueno, me he subido dos niveles También puedo estar más o menos contento Oye, dos niveles A estas alturas ya cuestan ¿Ahí? ¿Qué? 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 Bueno vamos a ir ya de la... me ha fallado. No vamos a ir ya de la mazmorra, porque yo creo que con esto llegamos a nivel 27 con ella. Tío venga hombre, me ha faltado el extra, me ha faltado el extra. El extra de pepperoni, picante. Por cierto me ha hecho usted ganas de pizza, igual mañana me hago una pizza para comer. ¿Me ha visto? No podemos evitar esta lucha. No me ha faltado el extra. No me ha faltado el extra. No me ha faltado el extra. Se ha despertado, no? Obviamente Obviamente Vale, quitas vida igual Claro que sí, equivócate de compañero Bueno, este me había subido de nivel ya O sea, dentro de lo malo Dentro de lo malo Que me lo maten me da un poquito igual Lo повторé Voy a robar un poquito de vida A ver, una vez que he conocido el patrón no es tan difícil realmente Vale, doy por hecho que esa magia no mata Y ahora me sacas el crítico Hijo de puta Vale, además hubiera tenido el perfecto Ah, cuando subimos el rango cuando ya tenemos a nivel 20 Cuando lo vamos a subir me dan un objeto para subirle a otro arquetipo Bien Arrebata magla ¿Gasta 100 dpm? Vale, pues ya nos podemos ir Estoy contento con el nivel 27 Esto sigue en amarillo Por si acaso Hacemos la última batalla y nos vamos Que esta nos pide de camino Esto nos pide de camino Este tío no le roba a un puto ciego El hijo puta La madre que lo parió Vale, vámonos Bueno, nada, hemos perdido un día Hemos perdido un día Buenas, Elsa No le gusta de ver al puto viejo Vale, tenemos nueve días Ojo María Vamos a hablar con ella, pues Vamos a hablar con María ¿Dónde está? Vamos a hablar con ella Como este señor es Está ahí Para siempre Para siempre Dónde está María no me deja verla vamos a ver con esta vamos a ver vale, perfecto, baja María bueno no ha pasado el tiempo pero yo quiero subir el el vínculo con la puta pixi esta para si podemos pillar el segundo arquetipo de mago no realmente no 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 perfecto oigo oigo una voz joder brigida en serio a ver quiero acabar con esta misión ahora que es de día no 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 así vale perdemos la noche venga no 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 misión cumplida un poquito de valor 15.000 pavos no lo que lo que he dicho es que lo de ayer no estuvo bien y he dormido fatal pero vamos son las 11 todavía no 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 kw la verdad es que es que mira a ver tenemos Hulkenmer Astroll y Alonso tres pilotos de Fórmula 1 ¿Recuerdas aquellas estrategias ganadoras que mencioné? Bueno, la primera lección empieza ahora. Me imagino que has vivido una vida bastante dura, considerando la tribu que hablas. El mundo está lleno de espacios sincronizados. Por eso, si quieres mejorar tu vida, debes nunca mostrarle a un escándalo la gloria. Si te ha hecho un lleno, debes pagarlo en espacios. La bendición es maldición. Y los malditos son malditos. O con que el villano M.D.Luis acaba llamándose Latifi. Gracias. No es como la arte de decepción, sino como... ...compañar corazones. En la forma de sonido moral, por supuesto. ...compañar corazones. Un maldito. ¡Oh! Se viene vínculo. El farsante. El farsante. El farsante. Vamos a dar un vistacillo a ver el arquetipo. ¿Cuántos días faltan? Es que no me he dado cuenta. ¿Cuántos días faltan? No me he dado cuenta. Ocho días. Yo creo que vamos bien de tiempo. Vamos a hacer una incursión a la mazmorra. Vamos. El proceso de las solicitudes. Vence pronto. 22, 22. Ah, esta de aquí. Esta de aquí. La la gente no está listo. Vale. Podemos perder un día. En la mazmorra. Ocho días. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un segundo. Voy... Son ocho días. Creo que llegar aquí es un día y al lado es otro día. Son dos días. Dos días, me quedarían seis. Muy apurado. Vale, vamos a hacer esta, que son tres días lo que me queda. Entonces sería uno. Dos. Y luego ya sería ir a por la mazmorra. Ya que cuánto me pide, un día también. Mierda, me he equivocado. Me he equivocado, tío. No. Seguirán a una cava que deciden consumir a todos los que entran. ¿Puedo ser tan agonias? Quizás. ¿Qué es una pica? ¿Qué es una pica de cariño? 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 ¿Qué es una pica? ¿Ve se va manejar a cualquier cariño? ¿Cómo es una pica? Me vas a obligar a enfadarme. No vas a obligar a enfadarme tú. ¿Qué? No vas a obligar a enfadarme. ¿Otra? Uf, me estoy cansando hoy, eh. ¿Qué es el pinajo? ¿Qué pasa? Vale, creo que vamos a hacer esto y lo vamos a dejar, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Cuatro más de valor. Cuatro más de valor. Sí, lo vamos a dejar por aquí, eh. ¿Qué pasa? 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 y cuando aparecen otra con el sacrificio del juego adorno de cristal diario de invento 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 de invento diario 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 de invento de invento diario 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 de invento refleje en maleficio no tiene mala pinta el pistolero y el farsante tiene vale, bufos y debufos bufos y debufos pues creo que solo me faltan 3 por descubrir 1, 2 y 3 4, 4 me faltan por descubrir vale, pues vamos a dejarlo por aquí vamos a guardar vamos a salir y mañana a lo mejor más a lo mejor pues ahora finiquitaun taun taun uy me han dado logros super raros golpea primero golpea dos veces y lo tuyo es mío bueno gentucilla me voy a sobar sed muy felices gracias 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 gracias